Me encantaría dormir con tu sonrisa todos los días Y levantarme a tu lado, amor de mi vida Robar tu más profundo, tu agua bendita Me encantaría dormir con tu sonrisa Y me gusta que tú te vistas, que quieres amor Del amanecer, ay me tienes loco, ay me tienes loco Y me gusta que no te quede, déjame lo que se me muera Pa' cumplir tu antojo, pa' cumplir tu antojo Llevo más de tres meses, intentando poder andar contigo Y yo más de diez veces, que me dicen que ya estamos podridos Y quiero verte, no me importa lo que digas, si te fatiga Yo quiero verte, ahora verte y comerte Ay, qué sentimiento Cuando me dicen que pasemos la noche por un momento Que el tiempo siempre entreto contigo, se hace más lento Lo que es lo que tú me das, siempre que te pido más Deja de con la gana, de poder probar tu más profundo Tu agua bendita Me encantaría dormir con tu sonrisa Si me gusta que te quede, déjame lo que se me muera Y que se me muera Del amanecer, ay me tienes loco Ay, me tienes loco Si me gusta que no te quede, déjame lo que se me muera Pa' conmigo todo, pa' conmigo todo Gracias por ver el video